Hola amigos, soy Ana Arenas y este es el resumen de noticias en 90 segundos. Con realidad virtual y toda la cosa, Microsoft mostró al gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi González, el alcance que tendrá su proyecto de región de centro de datos en la entidad y los beneficios para el país y los queretanos. Lenovo oficializó la alianza que tiene con CBA Mayoreo para apuntalar la iniciativa CBA Nube 2.0 y que permite al mayorista comercializar software como servicio, además de ser el único en Latinoamérica que ha adoptado por completo el modelo One Lenovo. Compucat estableció su propósito como empresa y ratificó sus planes de expansión geográfica y desarrollo de los modelos de negocio como proveedor de software como servicio y servicios administrados de tecnología. En los próximos dos años, las compañías de manufactura, automotriz, minería, energía y todas las relacionadas con la cuarta revolución industrial podrían estar entre las más afectadas por la acción de los ciberdelincuentes al contar en sus áreas operativas con pocos o nulos mecanismos de defensa cibernética. Ignacio Vizcaíno Tapia, fundador de la empresa Business Ware, ahora Chris Wynn, falleció el pasado domingo 5 de febrero. Hightech Editores extiende sus condolencias a sus familiares y amigos. Si te gustó el vídeo dale me gusta y compártelo. Hasta pronto.